Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Paris Saint Germain no para de sorprendernos. Si hace unos días Galtier anunció la salida de Messi del PSG, se acaba de confirmar otro bombazo. Esta vez, Sergio Ramos deja al club de la capital francesa. El exdefensa de Real Madrid confirma otro sorpresón en el PSG y seguro que habrá más. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina, de las más importantes y cercana al PSG, acaba de informar que inmediatamente después de anunciar su marcha del club de la capital gala, Sergio Ramos soltó el bombazo a su entorno más próximo, revelando el nuevo equipo de Messi para la próxima temporada. La misma fuente asegura que Ramos afirmó a su entorno que Messi le dijo que jugará en el Barcelona para la próxima campaña, rechazando ofertas increíbles como la del Alilal Saudi, cumpliendo así el gran deseo de sus hijos y familia de regresar a Barcelona el próximo mes de junio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.